Música Me gustaría hablar de la cuestión del estado. Si tuviera que tener un título para esta reflexión sería más allá del estado de plaga. Espero que esto se va a volver un poquito más claro en lo que sigue. Entonces es común, cuando se comenta la crisis de diversa índole, señalar su capacidad para revelar repentinamente lo que la reproducción aparentemente fluida del status quo deja parecer desapercibido. Para atraer los bastidores a la primera plana, arrancarnos las escamas de los ojos y así sucesivamente. El carácter, la duración y la magnitud de la pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19, el coronavirus, constituyen una ilustración particularmente completa de esta vieja verdad apocalíptica. Desde la exposición diferencial a la muerte, diseñada por el capitalismo racial, hasta la prioridad del trabajo de atención sanitaria, desde la atención a las condiciones letales de encarcelamiento hasta la disminución de la contaminación visible a simple vista, las revelaciones catalizadas por la pandemia parecen tan ilimitadas como su actual impacto en nuestras relaciones sociales de producción y reproducción. La dimensión política de nuestra vida colectiva no es una excepción, y no lo es el Estado. Proliferan los estados de alarma y de emergencia. Se crean verdaderas dictaduras sanitarias, la más grave en Hungría. Se militariza una emergencia de salud pública y, lo que The Economist denomina un coronópticon, se somete a diversas pruebas beta en poblaciones presas del pánico. Sin embargo, sería demasiado simple reprender las diversas formas de autoritarismo médico que han aparecido en la escena política contemporánea. Especialmente para aquellos que se han dedicado a preservar futuros emancipadores tras las secuelas de la pandemia, es crucial reflexionar sobre la profunda ambivalencia respecto al Estado que esta crisis pone en evidencia. Asistimos a un deseo de Estado generalizado, una exigencia de que las autoridades públicas actúen con rapidez y eficacia, que doten de recursos adecuados a la primera línea epidemiológica que se aseguren los puestos de trabajo, los medios de subsistencia y la salud, ante una interrupción sin precedentes de la normalidad. Y, corrigiendo una progresiva arrogancia esperanzadora en la que toda la depresión tiene un origen descendente, se despide también una demanda general de que las autoridades públicas repriman rápidamente a quienes adoptan un comportamiento imprudente o peligroso. Dados nuestros limitados imaginarios políticos y retóricos, pero también discutiré la naturaleza misma del Estado, este deseo está abrumadoramente articulado en términos marciales. Nuestros oídos se embotan con las declaraciones de guerra contra el coronavirus. El vector en jefe, como lo ha llamado amablemente Fenton O'Toole, tuitea que el enemigo invisible pronto entrará en plena retirada, mientras que un primer ministro de Reino Unido convaleciente habla de una lucha que nunca emprendimos contra un enemigo que todavía no comprendemos del todo. Se sacan a delucir las descarriadas analogías nacionalistas con el espíritu del blitz, mientras que se promulgan temporalmente poderes legislativos de tiempo de guerra, para nacionalizar las industrias con el fin de producir despiadores y equipos de protección personal. Por supuesto, librar una guerra contra un virus no es, en última instancia, más convinciente que librar una guerra contra un sustantivo, es decir, el terror. Pero es una metáfora profundamente arraigada tanto en nuestro pensamiento sobre la inmunidad y la infección como en nuestro vocabulario político. Como atestigo a la historia del Estado y de nuestras percepciones de él, a menudo es sumamente difícil separar lo médico de lo militar, ya sea a nivel de ideología o de práctica. Sin embargo, a igual que la detección de los puntos calientes capitalistas que se encuentran tras estas crisis, no nos exime de hacer frente a nuestras propias complicidades, reprender la incompetencia política y la malevolencia que abunda en las respuestas a COVID-19 no nos otorga ninguna inmunidad para hacer frente a nuestro propio deseo contradictorio de Estado. La historia de la filosofía política puede quizás arrojar alguna luz parcial sobre nuestro predicamento. Después de todo, el nexo entre la alienación de nuestra voluntad política a un soberano y la capacidad de éste para preservar la vida y la salud de sus súbditos, especialmente frente a epidemias y plagas, está en los orígenes mismos del pensamiento político moderno occidental, que, para bien y sobre todo para mal, sigue moldeando nuestro sentido común. Tal vez el mejor ejemplo de ello sea una máxima acuñada por el antiguo hombre de Estado y filósofo romano, Cideron, y adoptada luego en el periodo moderno temprano, es decir, la época de la gestación del Estado capitalista moderno, por Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, John Locke, y el insurgente liberador William Rainsborough, «Salus Populi Suprema Lex», «La salud del pueblo debe ser la ley suprema». En este eslogan engañosamente simple se puede identificar gran parte de la ambivalencia que conlleva nuestro deseo de Estado. Puede interpretarse como la necesidad de subordinar el ejercicio de la política al bienestar colectivo, pero también puede legitimar la concentración absoluta de poder en un soberano que monopoliza la capacidad de definir tanto lo que constituye la salud como quién es el pueblo, con este último mutando fácilmente en un etnos o raza. Revisar nuestra historia política y nuestros imaginarios políticos a través del eslogan de Cideron, en lugar de, digamos, a través de un enfoque único en la guerra, como partera del Estado moderno, es particularmente instructivo en nuestra era pandémica. Tome una copia del Leviatán de Thomas Hobbes y mire la famosa imagen que probablemente adorne su portada, en el original se situará en el frontespicio que daba la página del título. Seguramente se sentiera conmovido por la forma en que Hobbes encargó a su grabador que representara al soberano como una cabeza mirando hacia afuera sobre su cuerpo político, compuesto por sus súbditos, todos mirando hacia adentro o hacia arriba al Loday. O bien podría escudriñar el paisaje para observar la ausencia de trabajo en los campos y los distantes signos de guerra, barricadas, barcos de guerra en el orcionte, columnas de humo de cañón. O podría deambular por los iconos del poder secular, secular y religioso dispuestos a la izquierda y a la derecha de la imagen. En lo que probablemente no se fijará es que en la ciudad sobre la que se cierne el hombre artificial de Hobbes está casi totalmente vacía, salvo por algunos soldados de patrulla y un par de figuras ominosas con máscaras de pájaro, difíciles de distinguir sin aumento. Estos son los médicos de la peste. La guerra y las epidemias son el contexto para la incorporación de sujetos ahora impotentes en el soberano, así como para su reclusión en sus hogares en tiempos de conflicto y contagio. Salus Populi Suprema Lex. En un reciente comentario sobre Hobbes, el filósofo italiano Giorgio Agamben señaló amablemente que el frontispicio del Leviatán es un poderoso indicio de un aspecto definitorio de ese estado moderno que el pensamiento de Hobbes hizo tanto por moldear y legitimar la ausencia del pueblo, o en griego, ademía. Los médicos de la peste de Hobbes sugieren así una especie de vínculo secreto entre, por un lado, la ausencia del pueblo, del demos, como cualquier otra cosa que no sea una multitud, a ser contenida y alienada por el soberano del estado, y, por otro, las crisis periódicas provocadas para epidemias, literalmente, en el pueblo, epi más demos, y pandemias, literalmente todo el pueblo, pan más demos. El estado moderno con su monopolio del poder es un estado de plaga. Un argumento similar y pertinente en nuestros tiempos de autoaislamiento, blindaje y distanciamiento social fue presentado por el filósofo francés Michel Foucault. En sus conferencias sobre el surgimiento moderno de la figura social de lo anormal, Foucault se preguntaba en qué condiciones Europa asistió a un cambio de las formas de gobierno que excluían, prohibían y desterraban a las técnicas de poder que buscaban observar, analizar y controlar a los seres humanos, para individualizarlos y normalizarlos. Su sugerencia fue que nos centráramos en la transición entre dos formas de tratar las enfermedades infecciosas, de la política de la lepre a la política de la peste. Según Foucault, el paso de la separación entre dos grupos, los enfermos y los sanos, materializada en las colonias de leprosos o lazzareti, al meticuloso gobierno de la ciudad de la peste, casa por casa, señaló un cambio trascendental en el gobierno de nuestro comportamiento, sirviendo en última instancia como condición previa para nuestra comprensión del poder político y la representación, la ciudadanía y el estado. La descripción de Foucault del despliegue de poder en una ciudad de la peste ofrece un testimonio sorprendente de la idea de que todavía vivimos en gran medida en el espacio político que surgió en la Europa del siglo XVIII, en lo que Foucault llamó el sueño político de la peste. El sueño literario de la peste era el de la anarquía y la disolución de las fronteras sociales e individuales. Cuando el enciado de los leprosos operaba en la marcada división de grupos entre los enfermos, es decir, los contagiosos y los sanos, la vigilancia de la plaga funciona en grados de riesgo, trazando un mapa del comportamiento y la susceptibilidad de los individuos en las ciudades, territorios y movilidades. No se trata de una norma moral o médica, sino de un esfuerzo continuo para normalizar el comportamiento de los individuos, convirtiéndose todos y cada uno de ellos en portadores de una amenaza potencial que sólo puede gestionarse mediante la recogida de datos, lo que, hablando de la peste, Foucault llama los grandes registros que llevan los vigilantes. El gobierno de la peste es, pues, un precursor de la obsesión política por el individuo peligroso, que reúne y confunde fenómenos de contagio, delincuencia o conflicto. En la era del capitalismo de vigilancia y del poder algorítmico, las prácticas de normalización dirigidas al individuo peligroso acumulan una enorme fuerza de cálculo cada vez más fina. Pero también son, como los relatos de autoaislamiento de Daniel Defoe, en Diario del año de la peste, libro de 1722, un asunto cada vez más voluntario, mientras que la prolongación de la pandemia y su amenaza para la salud individual y colectiva pueden servir de argumento convincente no sólo para la intensificación de los poderes del Estado, sino para ese examen y registro, esa relativización de la privacidad de la que la ciudad de la peste de Foucault fue el dramático precursor. En vista de esta larga y profundamente arraigada historia del Estado de peste, del Estado plaga, del poder de plaga, es posible imaginar formas de salud pública que no sean simplemente sinónimo de la salud del Estado, respuestas a las pandemias que no afiancen aún más nuestro deseo de y connivencia con los monopolios soberanos del poder. Podemos evitar la tendencia aparentemente inexplicable de tratar las crisis como oportunidades para una mayor ampliación y profundización de los poderes del Estado en ausencia y aislamiento del pueblo. Las pandemias no tienen por qué ser pensadas por analogía con la guerra como argumentos biológicos para la centralización del poder. Si el periodo de posguerra que persiste como el objeto perdido de gran parte de la melancolía de la izquierda se caracterizó por el estado de bienestar estado de guerra, la salida de nuestro predicamento no tiene por qué aceptar el bienestar pensado como guerra. como su único horizonte. Esto es especialmente cierto una vez que reflexionamos sobre las profundas contradicciones que se están desgadrando en las costuras del gobierno entre las prioridades epidemiológicas y de salud pública, por un lado, y los imperativos capitalistas, por el otro. En otras palabras, cuando la salud de la población y su reproducción social se ha visto profundamente entrelazada con los imperativos de la acumulación, los mismos que determinan la contribución de la industria agraria a la crisis actual y el abandono de la Big Pharma para aliviarla, el estado puede ser intrínsecamente incapaz de pensar como un epidemiólogo. Una vía especulativa para empezar a separar nuestro deseo de estado de nuestra necesidad de salud colectiva implica dirigir nuestra atención a las tradiciones de lo que podríamos llamar biopoder dual, es decir, el intento colectivo de apropiarse políticamente de aspectos de la reproducción social desde la vivienda hasta la medicina que el estado y el capital han abandonado o han hecho insoportablemente excluyentes en una epidemia de inseguridad diseñada. La salud pública o popular o comunal no solo ha sido el vector de la toma de poder de coroente del estado sino que también ha servido de puntal para pensar el desmantelamiento de las formas y relaciones sociales capitalistas sin basarse en la premisa de una ruptura política en las operaciones de poder sin esperar al día siguiente revolucionario. Los experimentos brutalmente reprimidos de las panteras negras de los Black Panthers en los Estados Unidos en los primeros años 70 con programas de desayuno, detección de anemia falciforme y un servicio de salud alternativo son solo una de las muchas instancias antisistémicas de este tipo de iniciativa comunitaria. El gran desafío actual es pensar no solo en cómo se pueden replicar esos experimentos políticos en una variedad de condiciones sociales y epidemiológicas sino en cómo se pueden ampliar y coordinar sin renunciar al propio estado como escenario de lucha y demandas. El eslogan que las panteras adoptaron para sus programas representa quizás un adecuado contrapeso y reemplazo para el vínculo hobbsiano entre la salud, la ley y el estado. Survival Pending Revolution Superviviencia Pendiente de Revolución. Muchas gracias.